Porcuna es nuestro último destino... ...un pueblo hecho de piedra... ...de una arenisca blanca que conforma el cerro en el que se asienta... ...su pasado cantero se descubre en sus edificios... ...y se convierte en arte en la Casa de la Piedra... ...su compleja arquitectura... ...demuestra el dominio de Antonio Aguilera Gronzón... ...maestro cantero y creador del edificio. Después de recorrer el Paseo de Jesús... ...y asomarnos a la campiña desde este jardín histórico... ...culminamos nuestra visita en el Torreón de Boadil... ...un mirador de excepción desde donde podemos contemplar... ...todo lo que rodea al viajero... ...las sierras de Jaén... ...y gran parte de la provincia de Córdoba. El viajero que llega al Torreón de Boadil... ...lo primero que ve es la imponente altura... ...en un sitio especial de un torreón que tiene casi 30 metros... ...y enseguida con las historias que va habiendo en el pueblo... ...en su alrededor, en la propia ciudad... ...la ciudad de la piedra... ...puede ver superpuestas los últimos 6.000 años de historia. Porcuna fundamentalmente para el visitante... ...lo que ofrece desde la prehistoria... ...es un continuo mestizaje... ...la prehistoria se mezcla con el neolítico... ...con los primeros... ...las primeras bandas de cazadores, recolectores... ...se hacen sedentarios en Porcuna... ...por el río Salado... ...porque los animales vienen a beber agua de ese río... ...después se transforman, aparecen las primeras comunidades aldeanas... ...que vamos a ir descubriendo rasgos hispanos musulmanes... ...rasgos íberos... ...palabras típicas que suceden desde la Edad Media... ...es entender cómo 6.000 años de historia... ...se pueden entender en un solo minuto... ...cuando subimos a este torreón.